¿Alguna vez has visto videos de computadoras revividas con un disco duro de estado sólido? Yo sí, muchos la verdad. A partir de eso se me vino una duda existencial. ¿Qué pasará si a una consola Xbox 360 le cambiamos el disco duro interno por un SSD, un disco duro de estado sólido, y lo sometemos a las pruebas más pesadas que se pueden en esa consola? Haremos una comparación con el disco duro que ya trae de fábrica. Si te interesa esta loca idea, pues quédate conmigo que enseguida comenzamos. Antes de continuar con el video les diré que compararemos el tiempo que tarda en iniciar la consola, desde que presionamos el botón, también así mismo como abrir un juego, el juego más exigente que es GTA V, y según los lagazos, pues nos daremos cuenta, y no conforme con eso, en GTA V puedo usar mods. Con la consola como está, han visto que en los directos se me ha llegado a trabar, se me ha llegado a apagar, lo tengo que reiniciar todo, luego lo tengo que arreglar ahí en vivo, y bueno, pues eso es lo que compararemos inicialmente. Así que comenzamos. Prueba número 1 con HDD. Si no tienes chip, posiblemente no entiendas esto, pero para las personas con RGH, el encendido tarda mucho más de lo normal, mucho más, en serio. ¿Pero en algo influirá el disco duro que tendrá dentro? Pues comprobémoslo. Como ven, el encendido tardó un minuto con 20 segundos. En iniciar el server alterno, porque no uso el server normal que traen todas las consolas, por eso es que tarda un poco más, y toda la vaina se tardó un minuto con 20 segundos. Prueba número 2 en interfaz con HDD. Suena algo tonto, pero es algo que sí me percaté ya que tengo el SSD, y es la fluidez en cuanto a la interfaz. Ya saben, moverme de menú, de configuraciones, a cuenta y todas esas cosas, yo nunca me había percatado, porque en sí normal ya es bastante rápido, no es como que te tengas que quejar de eso, ¿sabes? Pero la diferencia es notoria. Veanlo, así como suele cargar los juegos, suele cargar y tal, y ya verán el SSD cómo trabaja. Nueva número 3. Inicio de GTA V con HDD. Como saben, GTA V cuenta con dos discos, el de instalación de datos y vaya, el del juego. Por eso mismo está en los juegos más pesados de la Xbox 360, sin ninguna duda. El juego tardó casi 5 minutos en iniciar. Es una barbaridad. Pero como saben, ya en RGH tardó un poco más, porque vaya, tiene que cargar los mods y todo ese tipo de vainas, ¿no? Y hasta el mod menú. Así que pues, por eso creo que va en un tiempo normal. Y algo que sí cabe recalcar, es que llegó a quedarse parado en ciertas partes, en alguna foto y así, o sea, que llegó a quedar la pantalla en negro. Y algo que sí cabe recalcar, es que durante todo este tiempo se quedó parado en alguna foto, o sea, llegó a quedar la pantalla en negro, y así por un buen rato, lo cual no lo sé. Así que lo dejo a su criterio de ustedes. Prueba número 4 y prueba final. Jugabilidad con mods. Algo que sí tengo que recalcar, es que la consola, siempre que la tenía normal, hacía mucho ruido. Siempre lo ha hecho al ejecutar este juego, ya saben, porque utilizo mods, luego estoy grabando, y no sé. Nos influyen muchas cosas, y por eso la consola suele hacer mucho ruido. Pero ahora que lo puse a pruebas intensas, normalmente cuando juego yo en directo, o sea, algo así, solo hago caer dinero, me pongo algún skin, y ya. Y aún así, hacía un montón de ruido. Ahora que lo puse a hacer pruebas como de mods, tormentas, cambio de climas, y así, sí, se notaba mucho más el ruido. Y se notaba que en cualquier momento iba a explotar mi consola. Al momento de sobrecargar uno de los mods más pesados, que es de un tornado, una tormenta, el juego se redujo en sus FPS notablemente. Muy notablemente, ahí lo pueden ver en pantalla. Era imposible jugar. Si abría alguna notificación, esa cosa iba a explotar. Ahora cambiaremos el disco duro. Como saben, tengo que pasar todos los archivos del disco duro original al disco duro de estado sólido. Fue un proceso bastante tardado pasar todas las cosas por una USB. Instalar todo de nuevo, y así configurar, y bueno. Pero al fin pude. Así que comenzamos. Prueba número uno, encendido con SSD. La verdad es que la diferencia se nota enseguida. Supongo que procesa más rápido los archivos del servidor, las configuraciones y en sí. Porque se tienen que configurar bastantes cosas. La KV y todo. Bueno, no los voy a enrollar más con todo eso. Tardó 38 segundos. Menos de la mitad que con el HDD. Y en realidad, a veces suele ser mucho más rápido. Mientras hacía las grabaciones y todo eso, me percaté que ciertas veces tardaba como 20 segundos, 15 segundos. Muy poquito. Prueba número dos. Fluidez en la interfaz con un SSD. Aquí fue cuando en verdad noté la diferencia. No sé si se noten las grabaciones, si ustedes la noten, pero yo lo noto y bien machín. O sea, cuando estoy ahí en la interfaz manejando y todo eso, se nota mucho la diferencia. El tiempo de carga, en el cargar tus juegos, y bueno. En sí, es una diferencia muy abismal. Díganme si estoy loco en los comentarios porque yo veo la diferencia. Pero no lo sé, no lo sé, no sé, no sé, tal vez estoy loco. Prueba número tres. Inicio de GTA V con un SSD. Aquí lo primero que noté es que GTA V no se quedaba mucho tiempo con una foto, como con el HDD. O sea, no sé si ustedes se percataron en la grabación que en ciertas partes se quedaba en una sola foto analizando. No sé qué mierda hacía el HDD, pero bueno, analizaba la foto y tales cosas. También cargó mucho más rápido el mod menú. Como saben, cuando estaba abriendo el juego y tal, me pide con qué botones y tal voy a iniciar el mod menú. Y la notificación salió mucho más rápido. La contesté lo más rápido que fuera. Y obvio que tardó menos de la mitad. Exactamente dos minutos con tres segundos. Cuando el HDD casi se va a los cinco minutos. Faltó muy poquito. Prueba número cuatro. Jugabilidad con mods. Aquí sí se notaba mucho la diferencia al jugar con mods. Se podría sobrecargar. No pasaba nada. Seguía poniendo más y más mods. Y todo se veía estupendo. Y la diferencia, pues sí, la noté un poco grande. Podía estar disparando misilazos como loco. O sea, sabemos que podemos hacer eso, pero no lo puedes hacer por segundo. Por mitad de segundo disparar tantos misiles. Y bueno, cuando lo solía hacer en directos y tal, tenía miedo de que se me apagara la consola. Y bueno, pues en sí yo nunca hacía eso. Pero sin embargo, con el SSD se puede hacer eso sin que se te trabe la consola. Lo cual es estupendo. Y algo más. Sé que no se ve del todo bien como una PC. Pero tomen en cuenta que es una consola de la generación pasada. Y la verdad es que se disfruta mucho más con un SSD. Y bueno, si te ha gustado el video, comenta algo al respecto. Si quieres que haga algún otro experimento semejante, no lo sé. Tal vez ustedes quieran que haga algo así. Y bueno, pues sin más que decir, este fue su dios colosal. Y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good de esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfeme es mi existencia hipócrita. No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las hultas y lo llenaron de clavos.